Como parte de la definición del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, este lunes el mandatario nacional Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a medios desde Los Pinos donde anunció cambios en su gabinete, pues aceptó la renuncia como secretario de Hacienda de José Antonio Mit y lo sustituye José Antonio González Anaya, quien se desempeñó como director general de Pemex y en su lugar quedará Carlos Alberto Triveño Medina, quien era director corporativo de Pemex. Lo anterior luego de que Miguel Ángel Osorio Chong, titular de gobernación, anunció que no será candidato presidencial para el 2018, dejando la puerta más que abierta para el hoy ex secretario de Hacienda. En un mensaje a medios ofrecido en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto destacó y agradeció la labor de todos los funcionarios señalados, además de que les deseó éxito en sus nuevos cargos.